Como en las películas. Oye, tu prima tiene nombre de película, ¿eh? Yo me imaginaría una película de Disney que se llame así de título Maybelline. Oigan, oigan, vi. Oigan, oigan, el otro día vi en Twitter, vi en Twitter una foto. No la voy a enseñar, no la voy a enseñar porque no me compete enseñar la foto. Porque es una niñita, pero hay una foto de una niña que tuvo su cumpleaños de ocho años, creo. Y está, o sea, muy, muy tierna la foto porque en su pastel tiene fotitos de Cuáqueti Cubito. Tiene cubitos así de Cuáqueti Cubito. Y está súper lindo, está muy lindo. Y luego me pongo a pensarte todas las cochinadas que dibujé ayer. Y digo, espero realmente que esta niña no haya visto el stream de ayer. Fue lo que me preocupó, fue lo que me preocupó. Fue lo que me preocupó. Dije, no, gente, yo tengo que dejar de decir tantas groserías, tantas maldiciones. Es que, es que ustedes nunca saben quién ve. Por mucho tiempo, por mucho tiempo yo me quise, me quise modular. No, me quise, me quise calmar un poco porque yo sabía que mi mamá ya empezaba a ver todos mis directos. Y eso me preocupaba. Yo decía, no, ¿cómo yo voy a ver a mi mamá a los ojos cuando ando diciendo barbaridades, mano? ¡Barbaridades! Entonces, entonces yo me calmé por un tiempo y dije, me voy a calmar. Y luego dije, no, mi mamá ya sabe cómo hablo. Mi mamá me conoce desde bebé. O sea, ella y yo ya nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, entonces no importa. Yo voy a decir las groserías a como de, a como de. Si Diosito me trajo al mundo así, ¿yo por qué quiero cambiar los deseos de Diosito? No, eso no me compete a mí, eso no me compete a mí, ¿eh? Entonces, entonces dije, voy a decir barbaridades así como las barbaridades me las puso Diosito en la cabeza. Perfecto. Entonces empecé a decir más y más groserías y demás. Y luego vi esta foto, mano, de una niña que estaba cumpliendo ocho años y su pastel tenía fotos de Quackity Cubito. Y dije, no, 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 soy un pecador, mano, soy un pecador. Soy un pecador y soy una mala persona, gente, una mala influencia. Imagínense esta niña, va a crecer en unos años y va a andar diciendo barbaridades. Va a andar hablando, o sea, va a crecer de la peor manera, va a crecer de la peor manera. Va a empezar a decir, oh, qué lujo que ti, y oh, fuck shit. ¿Y dónde aprendiste eso, hija? De Quackity Cubito, ma, de Quackity Cubito, no, esas cosas no. Amigos, hay que dejar de decir barbaridades. Por lo tanto, hoy, este, hoy he decidido armar una, hoy he decidido armar una propuesta. Este, ay, cabrón, ay, amigos, este se llama, este se llama, ¿cómo se dice? Híjoles, van a decir que soy un mamón de primera. ¿Cómo se llama esta madre? Esta madre tiene un nombre, esta madre tiene un nombre. Un, en inglés se llama jar, un jar, pero no sé cómo se dice, un frasco, un frasco. Tenemos el frasco de las groserías. Este va a ser el frasco de las groserías, gente. Y cada que yo diga una grosería, la gente me tiene que dar bits. Entonces, no, y para los que digan, no, eso no es justo, ¿por qué estamos a...? No se, no se preocupen, no se preocupen, miren, hay gente que sí jala, hay gente que sí jala. A ver, digo, ¡verga! ¡Ira nomás! ¡Dios! Muy bien, muy bien, gracias, gracias. A ver, a ver, este, está bien. Miren, ya ven, sirve, sí sirve, sí sirve. A ver, a ver, em, em, poco.